Noticentro 1, CMI Gobierno Nacional entrega 24 billones para segunda línea del metro que será subterránea. Con cámara en el zapato, hombre grababa a mujeres en Transmilenio. Asesinan a dos jóvenes de 25 y 21 años en Anserma Nuevo, Valle del Cauca. Y van a bordo de un bus intermunicipal. Con vigilancia en terminales, grupos de WhatsApp y presencia policial, refuerzan seguridad de conductores en Barranquilla. Barrio Manga de Cartagena protesta por inseguridad y malla vial. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Hoy el Gobierno Nacional entregó 24 billones de pesos a la Alcaldía de Bogotá para financiar la segunda línea del metro que conectará a las comunidades de Suba y Engativá. La segunda línea será subterránea. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuándo estará lista esta obra? Hola, Luisa y televidente. Son más de 24 billones que se entregó la Nación hoy a la Alcaldía de Bogotá para financiar la segunda línea del metro que, como usted ya lo dijo, será subterránea. Estará lista para 2032. Es decir, cuatro años después de que ya se haya construido, se haya puesto en funcionamiento la primera línea del metro que viene desde Bosa hasta la calle 72. Con la segunda línea de metro lo que se pretende es conectar a las localidades de Engativá y de Suba con esta primera línea que va a terminar en la calle 72. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López habló con nosotros y también aseguró que se están estudiando o se están revisando estudios de prefactibilidad para saber si esa primera línea de metro se lleva hasta la calle 100. Todo dependerá de lo que salgan de los estudios y se anunciará el próximo año. Entre tanto, aquí la noticia es que fueron entregados 39 billones de pesos por parte de la Nación. Se firmó aquí el convenio, asegura la alcaldesa Claudia López que es un cheque con fondos, que no es un cheque simbólico. Y estos 39 billones de pesos irán exactamente para las obras de Aló Sur, los accesos en el norte, la segunda línea de metro y también para la ampliación de la calle 13. Esto fue lo que dijeron los dos mandatarios. Decidimos que Bogotá no podía quedarse esperando décadas enteras para tener una segunda línea. Es más, desde mi época de senador lo dije, una ciudad como Bogotá tiene que pensar en grande. Quedan contratadas, empiezan en ejecución en el 2023, tres de ellas, séptima Aló Sur 13, estarán terminadas en el 2025. La autopista norte estará terminada en el 2027. La primera línea del metro estará terminada y rodando con pasajeros en el 2028. Y la segunda línea del metro estará terminada y rodando con pasajeros en el 2032. Luisa, y es que el próximo año, en 2023, quedará contratada la segunda línea del metro. E iniciará la construcción de la ampliación de la calle 13, los accesos norte y también de la Aló Sur, que estarán listos en el transcurso, en donde también se estará construyendo la primera línea del metro, que estará para 2028. Entonces, son cinco obras que tendrá Bogotá en cuanto a infraestructura vial. Vamos a cambiar de tema, porque a las 12 vamos a ampliar, por supuesto, esta noticia. Pero también nos llegan denuncias a través de las redes sociales, en donde se viralizó un video, en donde un hombre fue sorprendido en una de las estaciones de Transmilenio de Bogotá, con una cámara en su zapato. Así que mucha atención, mujeres. En donde aseguran las personas que realizan esta denuncia, estaba grabando a las mujeres que iban con faldas y con vestidos. Nosotros hablamos también con la Secretaría de la Mujer, quien asegura que hasta el momento no se han recibido denuncias por parte de las mujeres víctimas en cuanto a la Secretaría de la Mujer, que cuenta con duplas jurídicas que podrían atender este tipo de casos de acosos que se presentan en el sistema masivo de transporte. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos los detalles de estas mega obras que ya fueron cofinanciadas por el Gobierno Nacional y también sobre este caso de abuso contra mujeres, de acoso, mejor, contra mujeres en el sistema de Transmilenio. Nos vemos a las 12. Así es, Luisa, muchas gracias. Y el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que se eliminará el reclutamiento de jóvenes para las Fuerzas Armadas. Pero hoy el comandante de reclutamiento del Ejército aseguró que se necesitan 18 mil jóvenes para completar las filas. Estilo Engas con el reporte, Stig, muy buenos días. Hola, Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, se ha dado una polémica en el país por la decisión del nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, de eliminar el servicio militar obligatorio en todo Colombia. Pues hablamos con el comandante y jefe de reclutamiento del Ejército Nacional, quien dijo que son en este momento respetuosos de las nuevas decisiones que toma el nuevo gobierno, pero que en este momento el servicio militar es obligatorio y que están haciendo falta en este momento 18 mil jóvenes entre los 18 a los 24 años. Muchos llegan de manera voluntaria, pero otros no llegan. Por eso ellos se ven la tarea de ir a algunos centros asistenciales, a algunos colegios, universidades, a empezar a repartir volantes. En este momento no están permitidas las batidas, no están permitidas que pongan a los jóvenes en algunos camiones, sino que deben hacerlo de forma voluntaria o con citación obligatoria. Las cosas tienden a cambiar, pero igual la institución está determinada y supeditada a cumplir las órdenes de nuestros superiores. En este momento está en vigencia la ley 1861 y es lo que tenemos que cumplir. El servicio militar, de acuerdo a la ley 1861, en este momento es obligatorio, excepto de que tenga algunas causales de exoneración para que defina su situación militar como reservista de segunda clase. De pronto no alcanzamos el 100% en algunos momentos, pero regularmente siempre hemos tenido el 90-95% de incorporación con jóvenes que han venido a prestar su servicio o que desean aún más seguir la carrera. Según cifras del mismo Ejército Nacional, actualmente hay 74 mil jóvenes prestando el servicio militar obligatorio. A cada uno le pagan 300 mil pesos mensuales. Hablamos ahora de una importante captura que confirmó la Dijín y la Fiscalía General de la Nación. Se trata de alias Pacho Machete, jefe de los flacos, un grupo de delincuencia criminal que opera en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero. Señalado, Pacho Machete debe cometer más de 20 homicidios selectivos. Alias Pacho Machete lideró un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia conocido como Calima. Hoy en la tarde será judicializado. Más adelante a las 12 del mediodía, más detalles de estas dos importantes informaciones. Stig Luengas desde Canal 1 para Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias. Dos jóvenes fueron asesinados cuando se desplazaban en un bus de servicio intermunicipal por el municipio de Anserma Nuevo, norte del Valle del Cauca. En el hecho, otra mujer resultó lesionada. Sebastián, muy buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Hola, Luisa, televidentes. Muy buenos días. Se trata de un hombre de 21 años, una mujer de 25 años y su hermana. Ellos se transportaban en un vehículo de servicio intermunicipal desde Anserma Nuevo hacia el municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca. El hecho ocurrió cuando el vehículo se detuvo para recoger a un pasajero y este, al subirse al vehículo, disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte a la joven de 25 y al hombre de 21 años. La otra persona resultó gravemente herida y se encuentra en una clínica de la región. Las autoridades dispusieron de un equipo especial de policía y de fiscalía para investigar y ubicar cuanto antes al responsable de este hecho de violencia que hoy sacude al norte del Valle del Cauca. Hasta el momento, lo que han indicado las autoridades también es que ninguna de las víctimas había reportado tener amenazas en su contra y los cuerpos fueron trasladados hacia la medicina legal en Cartago para su respectiva identificación y entrega a sus familiares. En otras noticias, esta vez del Pacífico colombiano, la Armada Nacional trasladó por disposición de seguridad hacia Buenaventura un cargamento de droga de cocaína que pertenecía al Clan del Golfo, evaluado en cerca de 85 millones de dólares. Son más de dos toneladas que estaban ocultos en unos manglares sobre el municipio de Jurado, en el departamento del Chocó, y que serían para distribuir a los distintos mercados de microtráfico en la región y que en su total serían 5 millones de dosis. En este operativo no hubo personas capturadas. Es por ahora toda la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. Y entra en operación el segundo túnel de Occidente que mejorará el tránsito desde Urabá hacia Medellín. Manuel Bastidas tiene todos los detalles. Manuel, buenos días. Buen día, Luisa y televidentes. Nos encontramos acá en Río Negro, que se está inaugurando el nuevo túnel de Occidente. Este túnel es importante, es un hito importante para la infraestructura de Antioquia. Estoy acá con el gerente de Proyecto de la ANI, que nos va a hablar un poco más sobre este proyecto tecnológico. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy, como lo mencionas, nos encontramos en el portal oriental del túnel de Occidente en Antioquia. Este túnel es el nuevo hito, el gran hito que vamos a entregar hoy en horas de la tarde para el disfrute de todos los antioqueños y colombianos, un túnel de 4.6 kilómetros que permitirá una conexión en doble calzada continua desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia, pues ahorrando todos los tiempos de desplazamiento que han tenido que sufrir durante mucho tiempo los habitantes y que ahora tendrán una autopista de última generación con todos los elementos de seguridad para su disfrute y goce. A ver, un poquito de la seguridad que tendrá este nuevo túnel. Correcto. Este túnel goza de los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Tiene sistemas automatizados para detección de incendios, para detección de incidentes, elementos extraños que puedan haber al interior de la estructura y eso permite que inmediatamente podamos reaccionar ante cualquier evento que ocurra con los mayores estándares de seguridad que podamos tener hoy. Muchísimas gracias. Entonces, esa obra marca un hito para Antioquia en infraestructura. También les tengo otra noticia y es que fueron capturados y judicializados 16 presuntos integrantes de una agrupación delincuencial que se encargaba de vender estupefacientes en la zona del centro de Medellín. Hasta ahora estas son las noticias que les tenemos desde la ciudad de Medellín para Noticentro 1CMI, Manuel Bastidas. Manuel, muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa en Noticentro 1CMI, pero al regresar es feo. Comunidad del barrio Manga protesta por inseguridad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1CMI. Con vigilancia en terminales, grupos de WhatsApp y policías en 51 puntos de Barranquilla, uniformados acompañan a conductores de buses amenazados por extorsionistas. Jorge Castro, buenos días. ¿Cómo están operando? Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, la situación en Barranquilla tiende a normalizarse. Las empresas de transporte están reportando un despacho del 100% en la medida que van llegando los conductores a las diferentes estaciones del servicio urbano en Barranquilla. Pero hay incertidumbre sobre qué será y qué pasará a mediano plazo con esta medida que se ha implementado en la ciudad de Barranquilla. Don Francisco Pupo, transportador, presidente de Azotranscol. ¿Qué opinan ustedes de este acompañamiento que se ha dado en muchos casos aquí en la ciudad de Barranquilla y que se ha anunciado entre policía y alcaldía? Buen día. Buenos días. Este es un paño de agua tibia que no llevará a nada específico. Dentro de poco, como lo dijo el comandante de la policía, se irán los policías que vinieron a Barranquilla y quedaremos en las mismas porque la administración del distrito de Barranquilla y la gobernación no tienen políticas de seguridad que defiendan a los transportadores, ni a los microempresarios, ni a los tenderos y han permitido en un silencio cómplice que las organizaciones destorsionistas acaben con la actividad productiva de estos sectores quién sabe con qué propósitos. Bueno, hubo una crisis similar en el 2013, otra crisis en el 2021 y en el 2022 se repitió. ¿Usted cree que va a seguir tan pronto se vayan estos policías? Claro, va a seguir y nosotros no nos hacemos ilusiones sobre eso. Sabemos que eso va a continuar porque es una política sistemática dirigida desde altos poderes que son los autores intelectuales de estos señores que supuestamente están detrás de estos asesinatos. No se explica cómo una persona desde una cárcel de máxima seguridad pueda poner en jaque al área metropolitana de Barranquilla y ahora a todo el departamento porque también están las empresas de buses del día interdepartamental, incluyendo el sector comercial de la ciudad. Eso no es posible si no hubiera una complicidad dentro de los altos mandos del gobierno nacional, departamental y distrital. Muy amable a don Francisco Pupo, de transportador. Las consideraciones que tienen los transportadores alrededor de la manera como se está dando esta normalización del servicio de transporte urbano y el escepticismo que hay alrededor de medidas futuras. En otras noticias, un lamentable accidente de tránsito se presentó en horas de la mañana en zona rural del departamento del Atlántico, en la vía que comunica a los municipios de Manatí con Sabana Larga. Un bus de la empresa Cotransa se fue a la parte baja de un puente, unos dos metros y se produjo lesiones a cerca de 16 personas que iban como pasajeros y también el conductor y el ayudante de este bus que resultaron con algunas lesiones y fueron remitidos a diferentes centros asistenciales. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y en Cartagena, la comunidad del barrio Manga salió a protestar por la inseguridad y los problemas en la malla vial. Tatiana Rodríguez está en el barrio. Tatiana, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Son múltiples las problemáticas que denuncian los vecinos de aquí, del tradicional barrio de Manga y que fueron motivadas para que lideraran esta protesta en las últimas horas teniendo en cuenta que no han recibido la ayuda por parte ni la atención por parte de las autoridades distritales. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida a esta hora Federico de la Rosa, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manga. Muy buenos días. ¿Cuáles son esas problemáticas? La inseguridad, la movilidad. Sí, buenos días. Bueno, Manga es un barrio, una isla de Manga. Tade tiene cuatro puentes y como todos sabemos por aquí pasa o transita del oriente a occidente de la ciudad y hoy en día tenemos una movilidad pésima aquí en el barrio. ¿Producto de qué? Bueno, producto de la pésima malla vial. Los puentes están deteriorados. Nos afecta también la operación que existe de los vehículos que transitan por aquí. Manga es un barrio donde le entran o transitan por el barrio más de 35.000 vehículos. Eso genera pésima movilidad, inseguridad. Y lo que le estamos pidiendo a la administración distrital es que se reinviertan los impuestos que uno paga. Manga es un barrio de estratos 5, 6, 4 y paga mucho impuesto. Pero no vemos reflejados esos impuestos aquí en nuestra comunidad. Eso es lo que le estamos pidiendo al alcalde, inversión en el barrio. Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con otro de los vecinos y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, señor Julio Romero. También la inseguridad los está atacando. ¿Cómo es esa cuestión? Sí, correcto. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que dice Federico, el problema básico que tenemos en la isla de Manga es el problema de la movilidad por el pésimo estado de Sumaya Vial y de los puentes de la nación entera. Creo que se ha enterado ya de mucho tiempo atrás de un puente que tenemos cerrado, que hicieron una mitigación ahí con una estructura metálica, pero que solamente permite salir del barrio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pésima movilidad que tenemos en el barrio afecta también a nuestra seguridad porque tenemos inconvenientes para un mejor control policial de todo el barrio. Adicionalmente, pues, para nadie es un secreto también que últimamente en Cartagena se han estado sucediendo situaciones delicadas de seguridad que vienen afectando a nuestro barrio. Entonces, ya la comunidad pidió a la Junta de Acción Comunal de Manga, que los estamos acompañando, a que los acompañemos, a que el distrito de Cartagena invierta en nuestro barrio. Nos ayuda a solucionar el problema no solamente de la malla vial, de los puentes que se caen, sino el problema del mototaxismo que viene afectando a la ciudad y que es con los equipos vehiculares con los que más se vienen cometiendo delitos aquí en nuestra comunidad de Manga. Muchísimas gracias. Es la información que se registra a esta hora y cambiando de tema en una operación denominada Pirámides. La Policía de Bolívar, en conjunto con otras autoridades, capturaron a ocho personas que conformaban una banda de extorsión y que estaban azotando a varios municipios del departamento de Bolívar. Estas personas, según informaciones de la policía, estudiaban a sus víctimas y exigían entre 100 mil pesos y 20 millones de pesos, específicamente a comerciantes, agricultores, tenderos y demás comunidad en general. Por ahora es toda la información. China disparó misiles balísticos mientras desplegó aviones y navíos de guerra alrededor de Taiwán durante el primer día de sus maniobras militares más importantes en décadas, que además rodean a la isla en represalia por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de Taiwán, una de ellas situada a solo 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad al sur de la isla, fue solamente el abrebocas del inicio de las grandes maniobras militares chinas que contaron con el disparo de misiles balísticos y munición real junto al despliegue de aviones y navíos de guerra en regiones muy cercanas a Taiwán. Y según han asegurado los mismos medios chinos, las operaciones son de una envergadura sin precedentes, ya que los misiles van a sobrevolar territorio taiwanés por primera vez. Para China, la isla es solo una provincia rebelde con un ejecutivo ilegítimo y es por ello que la visita relámpago a Taipei realizada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense y segunda en la línea de sucesión presidencial, desató la ira de Pekín, que planea continuar con sus maniobras militares hasta el domingo, las cuales se harán muy cerca a las concurridas rutas comerciales alrededor de Taiwán y amenazan con interrumpir las cadenas de suministro mundiales ya comprometidas por la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Taipei asegura que monitorea de cerca los movimientos chinos y que sus fuerzas que cuentan con unos 300 mil efectivos se preparan para un eventual conflicto, dejando en claro que Taiwán no lo busca pero que está listo para responder. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, llegó el jueves a Japón, en la última etapa de su muy seguida gira asiática. La llegada de la demócrata tras su viaje en Corea del Sur estuvo marcada por la denuncia del gobierno japonés de que misiles balísticos chinos disparados durante los ejercicios militares de Pekín cerca de Taiwán cayeron en la zona económica exclusiva de Japón por primera vez. La justicia rusa declaró culpable de tráfico de drogas a la estrella del baloncesto estadounidense Britney Greiner. El juicio llegó a su fin casi seis meses después del arresto en el aeropuerto de Moscú y su posterior detención por posesión de aceite de cannabis, con una condena de nueve años de prisión contra la deportista. El caso ha llegado a las más altas esferas de la diplomacia entre Estados Unidos y Rusia que están negociando un posible intercambio de prisioneros. El Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés en 50 puntos básicos hasta 1,75%. Es el aumento de tipos más agresivo desde 1995. La Autoridad Monetaria del Reino Unido también advirtió sobre una larga recesión bajo el peso de la creciente inflación. Las autoridades esperan que la economía se contraiga alrededor del 2,1% en total. El aire acondicionado Mitsubishi Electric genera más rentabilidad gracias a su calidad y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com La organización de derechos humanos Human Rights Watch criticó el silencio del Papa Francisco sobre el ataque a la Iglesia Católica en Nicaragua. Un miembro de la ONG expresó a través de su cuenta de Twitter La dictadura de Daniel Ortega está tomando iglesias por la fuerza, ha cerrado todos sus canales y radios y hasta hay un cura encarcelado, mientras el resto teme ser secuestrado. Complicidad. Miles de voces le reclaman al sumo pontífice que tome una posición en la crisis que desde hace cuatro años aflige al país centroamericano. Y hay alarma en Chile por un extraño agujero que apareció en la región de Atacama y que continúa siendo todo un misterio. Se calcula que el socavón de 64 metros de profundidad, 32 de diámetro y temen que siga creciendo. Está ubicado en la mina Alcaparrosa y por esto mismo aún se investiga si su aparición tiene que ver con trabajos mineros. Entre otras causas puede estar la lluvia ácida o la manipulación de los flujos de aguas. Lo que habría generado vacíos, aunque no siempre estaría ligado a la actividad minera. Y fue condenado a ocho años de prisión el exdiputado venezolano Juan Requesens, acusado de atentar contra el presidente Nicolás Maduro. El exdiputado opositor venezolano Juan Requesens fue condenado a ocho años de prisión por el delito de conspiración. El abogado defensor de Requesens denunció que la justicia chavista violó una vez más el principio de publicidad y participación ciudadana al impedir el ingreso de público y familiares de los acusados y calificó el proceso como una arbitrariedad. El exdiputado de 33 años lo imputaron en agosto de 2018 de siete delitos relacionados con el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de ese mismo año. El ataque se perpetró durante un desfile militar en una de las principales avenidas de Caracas cuando dos pequeños drones que sobrevolaban el evento explotaron. Maduro salió ileso aunque siete guardias nacionales resultaron heridos. Gobierno nacional entrega 24 billones para segunda línea del metro que será subterránea. Presidente electo Gustavo Petro se reúne con nuncio apostólico a tres días de elección presidencial. ¿Qué pasará con la elección del próximo contralor de la República? Sigue controversia en el Congreso. Con cámara en el zapato hombre grababa a mujeres en Transmilenio. Asesinan a dos jóvenes de 25 y 21 años en Anserma Nuevo, Valle del Cauca y van a bordo de un bus intermunicipal. Con vigilancia en terminales grupos de WhatsApp y presencia policial refuerzan seguridad de conductores en Barranquilla. Barrio Manga de Cartagena protesta por inseguridad y malla vial. Con Luisa Tobo Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy el gobierno nacional entregó 24 billones de pesos a la alcaldía de Bogotá para financiar la segunda línea del metro que conectará a las comunidades de Suba y Engativá. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo será esta segunda línea? Luisa, pues será subterránea esta segunda línea del metro, pero la cofinanciación total es por 39 billones de pesos porque además de la segunda línea también se va a apoyar la ampliación de esta, la calle 13, los accesos norte a la ciudad y también irá a lo sur. En el siguiente informe, todos los detalles. La patria por encima de los partidos. Con esta frase, el presidente Iván Duque firmó la cofinanciación de cinco proyectos en Bogotá por 39 billones de pesos. Gran parte de esos recursos irán para el proyecto de la segunda línea de metro que conectará a Engativá y Suba. Decidimos que Bogotá no podía quedarse esperando décadas enteras para tener una segunda línea. Es más, desde mi época de senador lo dije, una ciudad como Bogotá tiene que pensar en grande. Quedan contratadas, empiezan en ejecución en el 2023. Tres de ellas, séptima a lo sur 13, estarán terminadas en el 2025. La autopista norte estará terminada en el 2027. La primera línea del metro estará terminada y rodando con pasajeros en el 2028. Y la segunda línea del metro estará terminada y rodando con pasajeros en el 2032. La empresa metro solicitará un cupo de endeudamiento que será utilizado en la línea subterránea. Es simplemente darle cupo de endeudamiento a la empresa metro de Bogotá para que esas vigencias que le está entregando la nación y le está entregando el distrito las pueda traer a valor presente y abrir la licitación de la segunda línea del metro. De manera que no es un nuevo cupo de endeudamiento de Bogotá. Se adelantan estudios de perfectibilidad para ampliar la primera línea de metro hasta la calle 100. Esta línea va en un 20% de construcción. La alcaldía le solicitará al gobierno de Gustavo Petro fondos para esa ampliación. También para el Regiotrán del Norte y se entregarán estudios al gobierno entrante de la tercera línea del metro que conectará a Soacha. La Alos Sur y la ampliación de calle 13 iniciará su construcción el próximo año, es decir, 2023. Vamos a cambiar de tema porque se presentó un caso de acoso en el sistema masivo de transporte. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. Este hombre fue sorprendido en una estación de Transmilenio con una cámara en el zapato que al parecer utilizaba para grabar las partes íntimas de mujeres en el sistema de transporte. Dos mujeres aseguran ser las víctimas del agresor. Ellas mismas lo interrogaron, posteriormente publicaron un video en redes sociales que se viralizó. Tenemos unas duplas de atención psicosocial y jurídica. ¿Qué significa eso? Una profesional jurídica, una profesional psicóloga que atienden a las mujeres que sean víctimas de este delito en el transporte y en el espacio público. Si a una mujer le ocurre un acto de esos, una grabación, un tocamiento, cualquier tipo de acoso en el espacio, en el transporte público, puede directamente desde su celular llamar al 123 o llamar a la línea púrpura, el 018112137. Pese al alcance del video en lo digital, la denuncia oficial no se materializó. Al hombre se le impuso un comparendo por injuria por vías de hecho que tiene un costo de un millón de pesos. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. El presidente electo, Gustavo Petro, retomó hoy su agenda pública y se reunió con el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, en compañía del designado ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Gerardo Arestizábal, muy buenas tardes. ¿Qué trascendió de esta reunión? Hola, Luisa Fernández, televidentes de Noticentro 1, CMI. Pues el apoyo del Vaticano a la paz de Colombia, tal como lo había dicho el nuncio apostólico en entrevista con Noticentro 1, CMI, precisamente en la víspera, antes de esta reunión, con el presidente Gustavo Petro, que retoma su agenda pública, como usted bien lo manifiesta, y en la tarde viajará a la Sierra Nevada de Santa Marta. El nuncio apostólico no dio declaraciones, pero sí lo hizo el canciller Álvaro Leiva, que dijo que la Iglesia Católica le ofreció el respaldo al proceso de paz que se debe adelantar con el ELN y el sometimiento de las bandas criminales en Colombia. Ellos están dispuestos a colaborar en todo. Hay una tradición con respecto a los diálogos con el ELN y naturalmente los diálogos humanitarios en la costa pacífica y en otros sitios del país que son altamente complicados, siempre ha estado la Iglesia permanente. Y es que el Papa Francisco, cuando nombró al nuncio apostólico Monseñor Montemayor como su embajador en Colombia, le encomendó dos temas prioritarios. La consolidación de la paz con las FARC y el proceso de paz con el ELN, que a propósito, en la entrevista que les decimos de manera exclusiva, sostuvo anoche con este noticiero. Monseñor Montemayor dijo, el ELN debe dar un paso adelante. La paz no es completa si el ELN no decide cesar definitivamente las hostilidades y está llegando la hora. Así que hay que trabajar por eso. Ellos saben lo que yo pienso, se los he dicho. Corren el riesgo de ser anacrónicos, de estar en otra época. El mundo ha cambiado. Yo era estudiante cuando había una guerra fría. Hoy no hay más, una guerra fría. Y además, bueno, la Constitución de 1991, los acuerdos de paz, las últimas elecciones que hemos tenido les demuestran que hay una vía pacífica para proponer reformas sociales, si quieren. Y los exhorto a que la acepten. Esa vía pacífica, dice el nuncio apostólico, precisamente fue la que tomó el hoy presidente de la República, que se posesionará el 7 de agosto del próximo domingo, Gustavo Petro, de quien dijo, tiene grandes retos en su cuatrenio. El punto no es tanto cambiar, sino hacia dónde, cómo, ¿no? Y bueno, le toca al presidente interpretar esa voluntad nacional y gobernar para todos, para los que lo quieren y para los que no lo quieren, pero que tendrán que caminar también con él. Y yo le deseo lo mejor y le imparto mi bendición. Bendición, que hoy tuvo la oportunidad, el nuncio apostólico, de darle personalmente al presidente Gustavo Petro. Continúa usted, Luisa Fernández de Estudio. Muy buenas tardes. Gerardo, muchas gracias. Y hoy el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que el proceso para rehacer la lista de candidatos a Contralor se mantiene tal y como estaba anunciado, a pesar de la renuncia de algunos congresistas que integran la comisión. Lina Sandoval está con el presidente del Senado. Lina, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora nos acompaña el presidente del Senado, Roy Barreras. El proceso para la elección del Contralor sigue adelante. Esta tarde se reúne la comisión para escuchar a los candidatos a la Contraloría. Senador Roy Barreras, ¿qué va a pasar esta tarde? Bueno, los congresistas que renunciaron, a pesar de que se equivocan, porque el deber no es renunciable. Los colombianos nos pagan para trabajar y no hay razón para dejar de asistir al trabajo. Pero quienes renunciaron han sido ya reemplazados por congresistas que han confirmado que asistirán. Así que esta tarde habrá una sesión tranquila, transmitida a través de los medios de comunicación. Y como dicen los pilotos, hemos pasado por una turbulencia que no pone en riesgo ni la seguridad ni la estabilidad de las instituciones. Total tranquilidad, transparencia. El presidente Petro no tiene candidato ni candidata. Los partidos políticos tienen derecho a tener sus candidatos, es lo normal que lo expresen. Y por supuesto, de la lista de 10 elegibles de hoy, habrá elección el día 18. Con un detalle, los partidos que ayer expresaron alguna afinidad, lo que han dicho es que quieren elegir a una persona. Pues para poderla elegir se necesita hacer el proceso, porque si alguien saboteara el proceso, además de violar la ley, pues no habría elección. Presidente, algunos de los congresistas que usted dice que ya reemplazaron, son de partidos que como partido expresaron que esta comisión no debería llevarse a cabo, que no están cumpliendo con las normas. ¿Ustedes lo reemplazaron por congresistas de estos mismos partidos? ¿Están ustedes dentro de la norma? No ha habido, que yo sepa, ninguna reunión de bancada oficial, tal vez con excepción de la de un partido, pero esa es decisión de los partidos. Los partidos políticos y sus jefes políticos que tienen intereses políticos, algunos legítimos y otros protervos y oscuros, como por ejemplo, sabotear el inicio del gobierno del presidente Petro. Hay quienes quieren eso, porque se resisten al cambio. Lo que está en el fondo verdaderamente es sabotear la coalición, pero la inmensa mayoría han sido reemplazados, ya está resuelto, por militantes de su misma colectividad como ordena la ley y el deber de asistir y de votar es de cada congresista, no de los jefes de los partidos. Los jefes pueden dar órdenes equivocadas, pero el que responde es el congresista. Todos lo sabemos, por eso asistirán hoy, cumplirán con su deber y al final de esta selección todo el mundo estará tranquilo, porque los fantasmas se van a despejar. Todo esto se generó por la falsa expresión y el rumor en redes de que el presidente iba a imponer un candidato o iba a vetar una candidata. Nada de eso va a ocurrir. Meritocracia exclusivamente, paridad de género, mérito, hoja de vida, la calificación de cada individuo candidato saldrá bien esta tarde. Le agradecemos al senador Roy Barreras. Entonces, esta tarde, la comisión de congresistas escuchará los candidatos a Contralor y saldrán los 10 aspirantes a este cargo. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchas gracias. Y el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que se eliminará el reclutamiento de jóvenes para las Fuerzas Armadas, pero hoy el comandante de reclutamiento del Ejército aseguró que se necesitan 18 mil jóvenes para completar las filas. Estiluengas tiene el reporte. Stick, buenas tardes. Hola, Luisa y televidentes. Feliz tarde. Pues mira, hablamos con el comandante de reclutamiento del Ejército Nacional, quien dice que es respetuoso de la decisión que toma el nuevo gobierno entrante del presidente electo, Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con todos los jóvenes que entran en este momento en el servicio militar actualmente es obligatorio. En el futuro se volvería únicamente voluntario. En diálogo con Noticentro 1, CMI, el coronel Milton César Escobar Vallejo, comandante del Comando de Reclutamiento y de la Reserva del Ejército Nacional, se pronunció sobre la idea del gobierno del presidente entrante, Gustavo Petro, de eliminar el servicio militar obligatorio. Las cosas tienden a cambiar, pero igual la institución está determinada y supeditada a cumplir las órdenes de nuestros superiores. En este momento está en vigencia la ley 1861 y es lo que tenemos que cumplir. El servicio militar, de acuerdo a la ley 1861, en este momento es obligatorio, excepto de que tenga algunas causales de exoneración para que defina su situación militar como reservista de segunda clase. Al no ser obligatorio, habría la necesidad de que más jóvenes lleguen voluntariamente al Ejército. De pronto no alcanzamos el 100% en algunos momentos, pero regularmente siempre hemos tenido el 90, 95% de incorporación con jóvenes que han venido a prestar su servicio o que desean aún más seguir la carrera. Hoy justamente abrieron 18 mil vacantes para jóvenes entre los 18 y los 24 años. Vamos a tener que incorporar 18 mil 500 hombres, que es la planta que tiene en este momento, de acuerdo a la necesidad de nuestra institución. Actualmente están prestando el servicio militar 74 mil jóvenes en todo el país. Y en otras noticias fue capturado alias Pacho Machete, quien operaba en regiones del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, cometiendo homicidios selectivos. Este también sería señalado por prestar gota a gota a comerciantes, a estos los amenazaba y se les señala de al menos cometer 20 homicidios. La Dijín de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el municipio de Marquetalia, el departamento de Caldas, a Alexander Blandón Valencia, alias Pacho Machete, cabecilla principal del grupo de delincuencia organizada, los flacos y la disidencia criminal Nueva Alianza. Esta estructura venía presentando una confrontación con la organización de los flacos, después que se independizaron por las rentas criminales especialmente dadas en la venta local de estupefacientes. Así atacaba alias Pacho Machete en sitios concurridos de diferentes ciudades. Se le atribuyen aproximadamente 20 homicidios. También a la extorsión, al ofrecimiento que se hacía para ajustar cuentas a partir del sicariato entre organizaciones del crimen. Alias Pacho Machete integró el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Actualmente estaría concentrado en invertir grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico, homicidios selectivos y captaciones ilegales mediante la modalidad de gota a gota. Estaba legalizando o lavando su dinero a partir de actividades comerciales como gimnasio, compraventa de carros, galleras, carnicerías y otras actividades comerciales formalmente. Durante la investigación, los funcionarios de la DIJIN ubicaron diferentes fincas en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Caldas y Rizaralda. Se continúa con el trabajo de identificar uno a uno su dinero ilícito para que haga parte de una nueva operación en temas de lavado de activos y en extinción de dominio. Este líder de los flacos fue presentado ante un juez de control de garantías, imputándole los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Con esta información me despido desde Canal 1 para Noticentro 1 CMI, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espero. ¿Cómo está funcionando la seguridad para conductores de buses en Barranquilla? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La violencia nuevamente sacude al Valle del Cauca. Dos hermanos fueron asesinados cuando se movilizaban en un vehículo de transporte intermunicipal en el municipio de Ansema Nuevo, norte del Valle del Cauca. Sebastián, ¿quiénes son las víctimas? Buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de un hombre de 21 años y una mujer de 25 años que se movilizaban en este bus rumbo hacia el municipio de El Águila, en el norte del Valle del Cauca, cuando fueron abordados por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones cuando se hizo pasar por un pasajero de este automotor. Una joven de 21 años y un hombre de 25 murieron de manera violenta cuando se desplazaban junto a otra mujer en este bus de servicio intermunicipal de Ansema Nuevo, norte del Valle, rumbo al municipio de El Águila. Según informaciones, este hecho se presentó cuando en el bus de servicio público se detiene para recoger un pasajero que se encontraba sobre la vía. Este, sin mediar palabra, ha sido en su arma de juego contra la humanidad de estas tres personas y posteriormente huye del lugar. En el hecho, la acompañante de las dos víctimas resultó gravemente herida y permanece en un hospital, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a medicina legal de Cartago. Hasta el momento, ninguna de las tres personas había denunciado tener amenazas en su contra. Las autoridades también desconocen hasta el momento qué grupo armado estaría detrás de este homicidio en el norte del Valle del Cauca. Y en otras noticias del occidente del país, la Armada Nacional logró incautar más de dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico que fueron trasladados hacia Buenaventura y que pertenecían al Clan del Golfo. De esta manera, fue como uniformados de la Fuerza Naval del Pacífico trasladaron los 113 costales que almacenaban más de 2.000 kilos de cocaína hacia Buenaventura, Valle del Cauca, luego de descubrirlos en una caleta sobre los manglares de Jurado, departamento del Chocó, y con que pretendían distribuir cerca de 5 millones de dosis para abastecer los mercados de microtráfico en la región. Este alijo pertenecía al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, organización delincuencial que vilmente obliga a las comunidades indígenas afro-sinativas de esta costa pacífica a efectuar actividades ilegales. Con esta operación naval, este grupo armado organizado deja de recibir un valor de 85 millones de dólares, dinero que afecta sus finanzas y que debilita sus economías ilícitas. Durante el procedimiento no hubo personas capturadas. Hay que recordar que este es otro de los decomisos que hace la Armada Nacional porque recientemente también fueron incautados varios semisumergibles que pertenecían a distintas organizaciones armadas. Este en especial era del Clan del Golfo que pretendían abastecer el mercado ilegal del microtráfico en el occidente colombiano. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. Con vigilancia en terminales, grupos de WhatsApp y policías en 51 puntos de Barranquilla, uniformados acompañan a conductores de buses amenazados por extorsionistas. Jorge Castro, ¿qué dicen los conductores? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Aunque en un sector de los transportadores han expresado tranquilidad y han permitido la libre movilidad de los buses por diferentes sectores de Barranquilla, principalmente suroriente y suroccidente, otros han expresado escepticismo y señalan que son pañitos de agua tibia. Hoy está operando el 100% de las empresas de transporte urbano en Barranquilla y el área metropolitana, pero no con la totalidad de los buses, porque muchos conductores han renunciado. Pese a los controles anunciados por las autoridades, no todos los transportadores están conformes y creen que las medidas no serán duraderas. No es la primera vez, ya es la tercera vez que se da este caso del supuesto acompañamiento de la policía. Pero los criminales siguen sueltos, siguen las extorsiones, siguen los crímenes. Entonces, estos son paños de agua tibia que no van a conducir a nada que mejore la seguridad de la ciudad de Barranquilla. Cuestionó que desde las prisiones las bandas criminales tengan bajo tensión esta sección del país. No es posible que supuestamente una sola persona tenga en jaque a toda un área metropolitana y ahora al departamento, porque hasta los buses interdepartamentales también se han sumado a la extorsión. Conductores señalan que hay vigilancia en la calle, pero reconocen que no alcanzan para los 2.900 buses que circulan en la ciudad. Hay seguridad, están en la vía preguntando por todo. Creen los transportadores que tan pronto se vayan de Barranquilla los 700 uniformados que llegaron a esta capital, volverá la presión de los grupos de extorsionistas. Crises similares de seguridad se han vivido en Barranquilla en los años 2013 y en el año 2021. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1, CMI, pero al regresar, espere. Barrio Manga, en Cartagena, protesta por inseguridad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. En Cartagena, la comunidad del Barrio Manga salió a protestar por la inseguridad y los problemas en la malla vial. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Hasta este momento las autoridades no han dado una respuesta a los residentes, lo que ha motivado a que estas personas realicen protestas para que el distrito mire hacia el sector. Este es el tradicional barrio de Manga, en Cartagena. En el lugar, la comunidad denuncia el abandono que hay por parte de las autoridades distritales, lo que ha llevado a que se desencadenen múltiples problemáticas. Los puentes están deteriorados. Nos afecta también la operación que existe de los vehículos que transitan por aquí. Manga es un barrio donde le entran o transitan por el barrio más de 35 mil vehículos. Eso genera pésima movilidad. La inseguridad es otro de los temas que afectan a esa parte de la ciudad. Esa pésima movilidad que tenemos en el barrio afecta también a nuestra seguridad porque tenemos inconvenientes para un mejor control policial de todo el barrio. Adicionalmente, para nadie es un secreto también que últimamente en Cartagena se han estado sucediendo situaciones delicadas de seguridad que vienen afectando a nuestro barrio. Los moradores realizaron una protesta en las últimas horas con el fin de llamar la atención del distrito frente a las problemáticas. Manga es un barrio de estratos 5, 6, 4 y paga mucho impuesto, pero no vemos reflejados esos impuestos aquí en nuestra comunidad. Eso es lo que le estamos pidiendo al alcalde, inversión en el barrio. Por su parte, la alcaldía aún no se ha pronunciado y la comunidad señaló que seguirán las protestas. Hasta tanto no se den soluciones. Otra de las problemáticas que afecta y que pide la comunidad es que se controle el parrillero hombre y también los embarcaderos ilegales. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.